La verdad que para esta localidad de Cardal y para los 6 planes que hay en Florida, 3 en ejecución y 3 en las gateras esperando, es una solución para esta vivienda rural, para mucha gente que durante mucho tiempo esperó una vivienda, poder tener su propia casa construida por ellos mismos. Recordemos que el sistema de MEVIR es un tema que está teniendo 55 años y que en este momento estamos inaugurando en Cardal con el Intendente Guillermo López, con el Presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado, estamos inaugurando un nuevo sistema constructivo que demoran solo 9 meses en construirse por un sistema nuevo de un cemento diferente y la verdad que son viviendas que quedan muy sólidas, muy aisladas, con mucha calidez, con mucha calidad. Y la gente la valora mucho porque además el sistema es solidario, de ayuda mutua, cada uno construye viviendas y nunca sabe cuál es la propia hasta que termina de construirla. Y esto, MEVIR es una prioridad del gobierno, este quinquenio da récord de construcción de viviendas de MEVIR. MEVIR en las localidades, MEVIR en las localidades rurales más alejadas, estamos cerca de 400 localidades, pero además MEVIR también en disperso, en algunos establecimientos, la LUC posibilitó en las ciudades más pequeñas poder hacer un MEVIR urbano para aquellas localidades menos de 5.000 habitantes que soluciona, y viene además MEVIR a complementar y va a colaborar junto con los gobiernos departamentales en la apuesta del gobierno de la vivienda, que tiene que ver no solo con MEVIR, sino también al plan de asentamientos avanzar con 240 millones de dólares en un fideicomiso para tratar de entrerealojar y relocalizar las soluciones a cerca de 70.000 uruguayos que viven en asentamientos. Primera etapa de una política que ojalá siga en la próxima administración, pero que había que hacerlo, que es histórico, va a ser histórica en el país, y que bueno, que es absolutamente necesario porque tiene que ver con la dignidad de la gente en las condiciones en las que vive. El programa avanzar que también ha sido cuestionado por lo que es todo el proceso mismo del mismo programa, ya que se dice por parte de la oposición de que no solamente son viviendas lo que necesitan. Miren, seguramente no solo son viviendas, estamos trabajando en darle multidisciplinariamente también posibilidades de que tengan calle, que tengan iluminación, que tengan asistencia social con el Mides, que tengan también temas educativos, pero sí está claro que la vivienda es necesaria. A partir de la vivienda viene todo lo demás. A veces me cuesta un poco entender cuando todo lo que se hace es motivo de crítica, aún cuando estás anunciando algo histórico, como son 240 millones de dólares para tratar de relocalizar o tratar de reordenar o tratar de mejorar cerca de 70.000 uruguayos que viven en asentamientos. Miren, durante los 15 años anteriores, en la administración anterior, los asentamientos se multiplicaron casi, casi por el doble. Hoy hay cerca de 200.000 uruguayos en asentamientos. Es una realidad. Y la verdad que nunca hubo, más allá de algunos planes puntuales, nunca hubo una política de esta envergadura con este monto de dinero destinada, ahí sí, a los sectores más vulnerables de la sociedad, de los que viven en forma indigna. Y la verdad, como uruguayo, más que como gobernante, tenemos la obligación de sentirnos orgullosos de planes que son imperfectibles, serán mejorables, que habrá que agregarle cosas, pero que se van a hacer. Entonces, yo creo que la mejor contribución que cualquier uruguayo, obviamente cuando uno tiene responsabilidad política del gobierno, la oposición mucho más, es tratar de, en vez de criticar, tratar de ponerle el hombro. La educación anunció una nueva jornada de paro para el mes de junio en las últimas horas. ¿Qué reflexión es? La verdad que los datos que tengo es que es un paro por las dudas, por una rendición de cuenta que todavía no está hecha. Cada uno elige la forma en que reclama las cosas. La verdad que en este caso, dejar a los niños, a los docentes sin clase, por una reivindicación sobre algo que todavía no sabe cuál va a ser, me parece que no es la forma, por lo menos más genuina, es legítima, yo no la estoy cuestionando, obviamente no la comparto. Hoy el infectólogo Álvaro Galeana habló en las últimas horas a propósito del COVID-19, dijo que de seguir esta tendencia podría haber algún problemita en hospitales, en centros de salud. ¿Cómo está monitoreando el gobierno la situación? Lo está monitoreando todos los días, obviamente en esto yo no quiero ser incomplaciente ni alarmista. Hay una situación que es real, pero también es verdad que la gente hoy lo vive de otra forma este tema, es notorio, lo viven cada uno de sus familias, más allá de que este evento sale herible, también en lugares cerrados, uno lo vive de otra forma. Y seguramente está pasando que hay mucha gente que con esta nueva variante COVID, asociado a enfermedades respiratorias por este tiempo, y asociado además que durante mucho tiempo estuvimos de tapabocas, con lo cual generó determinados niveles de resistencia o menos inmunidad a otro tipo de enfermedades respiratorias, generan algunos posibles focos. En realidad no hay ningún estrés en los sistemas de salud, están bajando notoriamente, la verdad, en niveles realmente muy bajos, muy atendibles los que están en CTI vinculados por COVID, no con COVID, y esto lo dijeron algunos infectólogos en estos días, seguramente estemos en esta nueva fase del COVID que es la transición a una endemia, o sea, esas enfermedades que son respiratorias, esos virus respiratorios que todos los años van a aparecer, y que la solución es vacunarse, ir generando inmunidad y vacunarse. Lo estamos haciendo con la gripe, estamos pidiendo a todo el mundo que ahora se revacune, a todo el que pueda que se revacune con la cuarta dosis, porque es la dosis de refuerzo anual, e ir generando la inmunidad. Obviamente esta nueva variante permitió este pasaje, porque obviamente los síntomas son mucho más leves. Nos han dado casos de virus del mono, ¿verdad? Que yo tenga entendido, ¿no? Por suerte ese mono. Delgado, se viene el invierno y claramente con este invierno también está la polémica de las ollas populares. ¿Se conoce, hay registro en el país de cuántas ollas populares hay? Sí, el otro día salió el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, hablando de este tema, y hasta la propia Intendencia de Montevideo reconocía que hay menos ollas populares que antes. Y aún así, el Ministerio de Desarrollo Social reforzó, reforzó cerca de 70 y algo millones de pesos la asistencia a ollas populares. Cuando estamos en la etapa preliminar del invierno, un invierno que parece que va a ser más crudo que el anterior, hay una batería media que se toma para planes de contingencia, de refugio 24 horas, se multiplicaron refugios, se multiplicó la asistencia. El gobierno le puso, y el Ministerio de Desarrollo Social en particular, pero también en contacto con el Ministerio de Defensa, en contacto con el Ministerio del Interior, un énfasis especial a este plan invierno, como se llamó.